Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es jueves, estamos a 20 de septiembre del año 2018, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, como siempre, pues nosotros muy agradecidos de toda la audiencia de ustedes, su atención y su preferencia por este programa, a la gente que está aquí en El Solar y la gente que está en cualquier parte del mundo y que nos ve a través de internet por Teleradioamerica.com, también a nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las Islas del Caribe y que nos sintoniza a través de Televisión Dominicana. Gracias para la gente de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, que nos ven en vivo todos los días. A todos muchísimas gracias, voy de inmediato con el contenido del programa de hoy. Ayer les decía que en el gobierno hay como un desprecio por la gente pobre que nada de lo que ellos denuncien o que soliciten, de eso no cuenta, no se les toma en cuenta. Estábamos publicando una demanda que hacían unos residentes en las terrenas que están pidiendo tres kilómetros de camino y que llevan años y nada, nadie le hace caso. Y hoy vamos a repetir, porque es repetir, una situación que viven los moradores de los indios de Senoví. En los indios de Senoví hay una escuela que ya habíamos pasado los otros días, la intoxicación de 14 personas entre docentes y niños, porque hay una finca que está ahí prácticamente dentro de la escuela o la escuela dentro de la finca. Y entonces el dueño de la finca riega venenos, fumiga en avionetas y cosas de eso y no le importa la hora. Entonces fumiga con los estudiantes ahí. Ahí eso se ha notificado a medio ambiente, a agricultura, a la policía, a todo el mundo, pero nadie hace nada. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando ahí mueran dos o tres niños en los indios de Senoví? ¿Qué es lo que va a pasar cuando eso ocurra y cómo el gobierno va? Porque seguro que van a mandar a una delegación a hablar como la ministra de la mujer, que su compañera Marlene Martínez estaba maquinando para desaparecer el cuerpo de Emily. El gobierno no hacía nada y entonces la ministra de la mujer, que era compañera de partido de Marlene, diciendo de la defensa de las mujeres y todo eso, mientras su gobierno no hacía nada por ese crimen que se cometió. Yo no entiendo la doble moral de esta gente. Entonces hablo de lo de Marlene porque ocurrió en Senoví también y tuvo el pueblo que lanzarse a la calle y prender en candela todo para que pudieran actuar contra los asesinos. Entonces, ¿qué van a esperar ahora? Van a esperar que mueran cuantos niños en la escuela de los indios de Senoví. Tengo ahí el reporte que nos envía Máximo Peralta de la situación como ellos lo denuncian en su propia voz, los estudiantes, los maestros y los papás de esa escuela. Bueno, nos encontramos en la escuela de los indios. José Mejía, presidente de la Junta de Vecinos. Sí, señor. Buen día para todos. Bueno, es penoso el caso de hoy día, en la mañana, ya que han sido incansablemente llamados con respecto a la tiradera de veneno sobre el terreno de la parte de atrás que queda en la escuela de aquí de nosotros, de los indios de Senoví. Ya estamos cansados de hablar por la buena. Han sido bastante llamados, escritos y hablados con el propietario de la finca que está ahí atrás. Tiene su nombre y apellido Andrea Costa. Ya no aguantamos más. Aquí han habido profesores, niños. Actualmente acabamos de llevar dos niños al hospital vomitando, los cuales ya le están pasando suero y una maestra también. Ya no aguantamos más. No queremos problemas. ¿Qué es lo que quieren? Que haya muerto en un niño. Una intoxicación, como ustedes saben, puede producir una muerte. Ya no aguantamos más. ¿Dónde nos vamos a quejar? Ya hemos hablado con esa persona. Se le ha invitado a que venga a asistir a la reunión que se hizo en esta misma semana, la cual no pudo venir. ¿Cuál es la situación? No sabemos. Pero sí sabemos que tenemos un problema y lo queremos enfrentar. No queremos más niños intoxicados aquí en la escuela de los indios de Senoví. Ya no aguantamos más. La presidenta de la unidad de base, Marleni, de la escuela de los indios. Ya en reiteradas ocasiones nosotros nos hemos visto afectados con esta problemática que tenemos en nuestro centro educativo. Hemos tenido varios conversatorios con los propietarios de la finca que nos queda detrás de la escuela. Hemos tenido situaciones de varios niños que se han intoxicado. Hemos hablado con el encargado de la finca que cuando estemos laborando en hora de clase no tiren el veneno. ¿Por qué razón? Porque nos afecta a los niños, a los maestros. Ya en muchas ocasiones ha presentado muchos inconvenientes en nuestro centro la tiradera de veneno detrás de la finca. Entonces queremos que por favor esto cese ya que estamos cansados de lo mismo. En reiteradas ocasiones hemos ido allá a comisiones de padres, de maestros y siempre presentamos la misma situación. Esperamos que por favor esto termine. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa preservar la vida de nuestros niños. Y como ya ustedes saben este veneno nos afecta a todos. Por favor pedimos ayuda, que nos ayuden a resolver esta problemática porque ya estamos cansados de lo mismo. El veneno nos afecta y por eso la propuesta. A propósito de esa escuela y de una serie, yo tengo un, como dice la gente común por ahí por el barrio, pila, pila de videos que me mandan de escuelas cayéndose a pedazos, que los niños y las niñas no pueden hacer sus necesidades. Y hay un titular, señores, que ustedes deben ver. Esta mañana ha dado una declaración José Rijo Presbó, que fue diputado por muchos años y que es experto en presupuesto. Cuando yo fui reportero del periódico Hoy, que cubrí la Cámara de Diputados, José Rijo era diputado y fue presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara. Él dice que el gobierno de Danilo Medina está gastando más de 10 millones diarios en publicidad. Ese titular es del periódico Hoy, en la línea. El gobierno está gastando 10.2 millones por día en publicidad. Ahora, ¿qué dice él? Que, oigan ustedes, dice Presbó, que esa institución a la que me refería, educación, que no tiene para hacerle una letrina a una escuela, a pesar de manejar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, más de 100 mil millones al año, gasta 1.4 millones diario en publicidad. Educación está gastando 1.4, casi millón y medio de pesos diario en publicidad. Ayer, yo les ponía a ustedes la declaración, lo que había anunciado públicamente Miguel Medina, el vocero del ministro de Educación, que lo nombró jefe de campaña y que se fue, se iba supuestamente de educación para encargarse de ser jefe de campaña del señor Navarro. Creía que teníamos por ahí esa, exactamente, ahí está. Entonces, yo decía que el señor Navarro debería irse rápido de educación, porque nosotros no queremos que pase lo mismo que pasó, y ya está pasando, en los tiempos de Carlos Amarante Barret, donde solamente porque Carlos Amarante quería que un hijo suyo fuera diputado, bueno, la gente dice que es el diputado más caro que nosotros tenemos ahí. Entonces, se supone que el ministro de Educación debe irse, porque según los datos que da el señor José Rijo, dentro de los 10.2 millones que el gobierno gasta, no en publicidad, porque una cosa es la publicidad y otra cosa es la propaganda. Lo que hace el gobierno es propaganda. La gente que sabe algo de comunicación sabe la diferencia. Cuando usted publicita un hecho, usted informa positivamente sobre un hecho, usted puede decir que está dando publicidad. Ahora, cuando usted está enviando un mensaje para manipular a la gente, usted está haciendo propaganda, lo cual, eso es una cuestión que ninguna persona decente debería hacer. Eso de que el gobierno gasta 10.2 millones diario en publicidad, que no en publicidad, como le decía, sino en propaganda, y ahí no se contabiliza mucho del dinero que se está gastando, que figura como nómina, pero son bocinas. Porque yo creo que en bocinas se gasta más de eso diario, más de lo que decía el señor Rijo Presbos, más de 10.2 millones. Él decía, les repito, que en educación se gasta 1.4 millones diario, y él decía, ¿en qué se puede gastar una suma así en un ministerio? Decía él, el 4% es para la educación, no para usarse de esa manera. Y dice, oigan ustedes, solo en los denominados eventos del ministerio, se gasta 800 mil pesos diario, casi un millón en eventos del ministerio. Dice, otro gasto clientelar tiene que ver con la organización de eventos y festividades. Oigan, en la organización de eventos y festividades, el ministerio de educación gasta 2.500.000 pesos todos los días. Es posible que no haya, que hayan escuelas sin letrinas, donde gastan solamente en festividades y eventos, 2 millones y medio diario, donde solamente en los eventos del ministerio, 800 mil, y donde se gasta 1.4 millones diarios en publicidad. O sea, mientras eso pasa, ¿cómo es posible que el gobierno aquí tiene 30 hospitales paralizados y ningún presupuesto de esos se, o sea, no se cumple las asignaciones presupuestales para los hospitales, la gente pasando trabajo, no hay una jeringa, no hay nada. Y gastando 10.2 millones diarios de propaganda barata, yo digo que si esto no se sanciona algún día, este país, vamos a tener que cerrarlo, cerrarlo. Vamos a la pausa, que yo le voy a dedicar, para quitarle la, la máscara a Danilo Medina, a Montalvo y a todo ese grupo, con lo de Punta Catalina. A eso voy a dedicar lo que resta de este programa. al regreso. Música 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 Gracias por ver el video.